Bayer Leverkusen campeón Joder madre, pensé que nunca iba a decir esto Pero sí, ha ocurrido Y de qué manera, por fin ganó la Bundesliga La campaña de Ibexef Que es su apodo, o el apodo no oficial Pero que todos conocemos, el de las aspirinas Fue espléndida En otras ocasiones estuvieron cerca de ganar la Bundesliga Varias de estas fueron relatadas En este canal, porque bueno El apodo de Leverkusen se ganó por algo Y ya entenderán en este video lo raro de que Este equipo por fin ganará algo Porque estuvo muy cerca en muchas ocasiones Pero en el último instante cuando lo tenía a todo favor Perdieron Es el primer título después de 31 años Por si alguno no sabía, Bayer Leverkusen Sin contar un título de segunda división Tiene apenas dos La Copa de la UEFA del 88 en la que le remontó al español de Barcelona Acá no pechó, acá hizo la épica Y la Pocal, en la que venció el equipo filial del Hertha Berlin en el 93 La campaña del Hertha 2 la hablé hace poquito en un video Porque es muy interesante Se los recomiendo ver, lo dejo por acá arriba Las aspirinas después de esta conquista Obtuvieron nada más que un dolor de cabeza Que ni siquiera las aspirinas pudieron curarle Con una cantidad insana de subtítulos Pechadas, descalabros Las cuales relato de manera precisa en un video Donde hablo de su historia de pechadas Esto lo hice hace un año Donde los mufé Y realmente me alegra de haberlo hecho Pero resumidamente les comento Obtuvieron 5 subtítulos de liga En la 96-97 donde quedaron a 2 puntos La 98-99 donde quedaron a 15 La 99-2000 Esta increíble porque necesitaban nada más el empate en la última fecha Para ser campeones Pero perdieron por 2-0 Uno de esos fue un autogol de Balak Tengo un video en el canal donde relato completamente esta tragicomedia La Bundesliga 2001-2002 Donde no solo la perdieron teniendo una ventaja de puntos en partidos previos También perdieron en ese año la final de la Pokal y de la Champions Todo esto en el mes de mayo También tengo un video del ceroplete, del nadaplete Los dejo en esta etiqueta para que los pongas en cola tras este video Y la última vez que fueron segundos de liga fue en la 2010-2011 a 7 puntos del Dortmund A esto sumémosle 3 subcampeonatos de Copa Junto con el de 2002 Un subcampeonato de Champions, el de 2002 Y la derrota de la Supercopa del 93 Que llegaban como campeones de Copa Y fue justo allí que comenzó su idilio con la derrota Y van 10 subtítulos en 31 años Pero hoy por fin pudieron romper esa mala racha, esa maldición Y se coronaron Y quién sabe si es lo único que consigan en esta temporada La campaña de Leverkusen en la 2023-2024 Que por cierto, su uniforme lo pueden comprar en camisetasfutbol.cn El patrocinador del video con mi código tendrán un 10% de descuento Comenzó venciendo 3-2 al RB Leipzig el 19 de agosto del año pasado No mencionaré todos sus partidos, eso lo reservo cuando hablé de su campaña completa De toda la temporada para ver si acaban invictos del todo Pero bueno, les comento que en partidos estuvieron a segundos de morder el polvo Como en el empate a 2 ante el Bayern con gol de penalti Palacios al 94 O en los últimos instantes ganaron de la manera más épica posible Como en los partidos de enero ante Augsburgo y Leipzig Goles en el tiempo añadido Y quizá lo mejor El triunfo en extremis con remontada incluida ante Hoffenheim el 30 de marzo Con goles al 88-91 para ganar ese partido Dentro de su campaña, en 28 partidos, de momento Ganó 24 y empató nada más 4 Esto antes del vuelo ante el Bremen Donde sin contar este último lleva 9 victorias consecutivas en la Bundesliga Y a nivel general en todos los torneos sin contar como digo El partido del 14 de abril Llevan 42 partidos sin perder Un nivel demoledor, brutal, obsceno Y también hay que mencionar que los bávaros han tropezado terriblemente esta temporada Incluyendo el duelo ante Heidenheim el 6 de abril Donde fueron remontados ante recién ascendido Lo que hizo que para que Bayer Leverkusen fuera campeón de liga por primera vez Debía vencer en la fecha 29 de 34 el 14 de abril de 2024 Al Werder Bremen en el Bayern Arena, en su casa Y con esto llegamos al día de hoy por fin Llegaba el día El momento para quitarse la maldición de encima La sal, la mufa, las burlas El apodo del Neverkusen, el que nunca gana nada El Bay Arena y toda la ciudad de Leverkusen estaba esperando esto Iniciando en el minuto 25 Tras un penal revisado por el VAR Donde Boniface hacía el primero que lo subía al Olimpo Esto acabó así en el primer tiempo Y en el segundo habría un vendaval para el Bremen Ya que Leverkusen, pasada la hora Dio un festival de golazos Ya que Shaq al 60 Y Wirst al 68 Hacían la goleada Pero eso no era todo Sobre el final del partido El equipo le puso la cereza al pastel Obras de Wirst para hacer su triplete Al 83 y al 90 Ya con eso habían invasiones de campos Imagínense Y viendo que ya alargar más esto no tenía sentido Ya el 5-0 era demoledor Matemáticamente Bayer Leverkusen por fin podía gritar Y con autoridad Campeón Bayer Leverkusen por fin Bayer Leverkusen por fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!